Amando no a escondidas estamos Es que yo quiero sentirme en tus brazos Y yo no encuentro el momento para decirle que te quiero Si no te tengo un segundo me muero Es que me hacen falta tus besos Quiero gritarle al mundo que te quiero Cada vez que me hablas me siento que te siento Mi mente me dice que te estoy queriendo Estoy lo completo, cada vez que te veo Tú eres mi aliento, quiero robarte un beso Y es que tú te has robado mi amor Así y tan fácilmente dulce amor Ya presiento que te quiero, ya presiento que te amo Te has ganado mi corazón Y es que tú te has robado mi amor Así y tan fácilmente dulce amor Ya presiento que te quiero, ya presiento que te amo Como si has ganado mi corazón Y ahora me quedo, ya presiento que te encuentro Y ahora me quedo más solo Quiero sentir tu cuerpo, tocarte Porque me quedo en ese viento Me estoy enamorando poco a poco de tu beso Y diciendo que te amo Te prefiero, tú te has robado mi alma por completo Te juro que mi amor por ti será eterno Tú me tienes que ver Aquí con mi presión es solo por tocar tu piel Tú me tienes loco al bar de la locura Te quieres tan linda y tienes la hermosura Vamos a bañarnos debajo de la tuya Para irnos a un viaje hasta que llega la luna Tú te has convertido en parte de mi vida Niña linda, por ti moriría Yo daría la vida por tu amor Cada vez que me hablas presiento que te siento Mi mente me dice que te estoy queriendo No estoy en odio completo Cada vez que te veo Tú eres mi aliento Quiero robarte un beso Y es que tú te has robado mi amor Así tan fácilmente dulce amor Te apreciento que te quiero Te apreciento que te amo Te has ganado mi corazón En tan solo segundos Y es que tú te has robado mi amor Así tan fácilmente dulce amor Ya presiento que te quiero Te apreciento que te amo Te apreciento que te amo Te has ganado mi corazón Y es que tú te has robado mi amor Así tan fácilmente dulce amor Ya presiento que te quiero Ya presiento que te amo Te has ganado mi corazón En tan solo segundos Y es que tú te has ganado mi corazón Y es que tú te has ganado mi corazón